Mi nuevo disco se llama Mudanza y sin duda representa mucho lo que yo estoy viviendo y viví siempre los viajes, los cambios, las mudanzas y las cosas inesperadas que uno no sabe que van a pasar y de repente tiene que cambiar de país sin dudarse representa mucho lo que soy yo. Las primeras canciones que escribí fueron sueños bilingües y mudanza estábamos en Miami y había un huracán y no había luz no había nada lo único que podíamos hacer era tocar la guitarra y escribir y nos pusimos a componer y salir de esta canción sueños bilingües que trata también de dejar a los seres queridos para atrás y cambiar de lugares y de país y adaptarse a un nuevo lugar este CD tiene dos etapas la primera etapa fue con Bruno Linares que fue el primer productor y grabamos toda la etapa de composición una etapa más soquera y después cuando conocimos a Adrián Posse se hizo como más pop y fue una experiencia única trabajar con ellos conocí mucha gente aprendí muchísimas cosas y estuve en cada etapa del CD y en cada cambio ayudé en todo y la verdad que fue una experiencia increíble cuando me hagas en inglés me enamoras tu mirada ya me paso todo el día imaginando tu llegada me siento a las brazas todas mis ganas no entiendo nada porque quiero ser una adulta que es una mezcla de cultura poquera pop tiene mucho que ver con el significado que tiene para mí de lo que es mi vida hoy y lo que estoy viviendo desde muy chica que escucho a Shakira a la misma multiseta a la quinta canción la verdad que ellos se influenciaron en todo en mi manera de cantar mi manera de componer mi manera de componer y ellos nos ayudaron a enriquecer lo que soy el CD no existe nadie más no existen nadie más si no existen nadie más y aprender a volar surgen cuando fui al estudio de Adria Ampo, o sea, IMI, Ami, de la Angel Music y me presentó este tema que se llama No Existe Nadie Más, que es un tema inédito del Pink. Apenas lo escuché, me enamoré, la tradují al español y es un tema que me encanta. Y después el tema de Patricia Sosa, fue un tema que representó mucho en mi vida, que la canto desde muy chica y me llega al alma. Duro es el camino, dicen que no es fácil. Todavía no tuve la oportunidad de conocerlas ni a Patricia Sosa, pero conocerlas sería un sueño chico de realidad. Bueno, mi relación con la Argentina es más que obvia, desde muy chica que tengo muchos recuerdos acá. Y siempre supe que acá había muchísima creatividad, muchísimo talento. Y bueno, se decidió trabajar acá en Argentina. La primera impresión cuando leí el video fue que me impactó mucho porque no me imaginé que podían hacer algo así. El cambio del lugar, de los peones, la mudanza, todo me representa mucho y me sentí muy identificada cuando lo leí. El cambio del lugar, de los peones, la mudanza, todo me encanta. Y bueno, de los peones, la mudanza, todo me encanta. Y bueno, muy ansiosa porque estoy allá y que a todos les guste. Hola a todos, yo soy Jessy León y espero que disfruten mi video mudando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!